La tasa de incidencia por coronavirus en la provincia aumenta levemente y se sitúa hoy en 123,7 casos por cada 100.000 habitantes, un punto más que ayer, según los datos de la Consejería de Salud y Familias que, además, contabiliza 140 contagios en las últimas 24 horas, 92 curaciones y, lamentablemente, dos nuevos fallecimientos. Los datos oficiales indican que se han registrado siete ingresos hospitalarios, de los que tres corresponden a UCI. De esta manera, 76 gaditanos se encuentran hospitalizados por COVID-19, de los que 19 permanecen en cuidados intensivos. Andalucía ha registrado 1.492 casos de coronavirus, más que los 1.293 del martes, según los datos de la Consejería de Salud y Familias, que ha contabilizado 18 fallecidos, lo que supone cinco más que la víspera y diez más que hace una semana. La tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido por sexto día y se sitúa en 177,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, uno con 27 puntos más que la registrada el martes y 13,7 más que la registrada el miércoles de la pasada semana. En el ámbito hospitalario, Andalucía ha registrado este miércoles 2 de junio una bajada de hospitalizados tras dos días de aumento hasta 840, 15 menos que en 24 horas y 37 menos que hace siete días, mientras que los ingresados en una unidad de UCI también han descendido hasta los 206, lo que supone uno menos que la víspera y 17 menos que el miércoles de la semana pasada.